Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en StarCraft 2 para continuar con la campaña. Seguimos en Wings of Liberty y nos vamos a continuar después de esa última misión en la selva, en la que conseguíamos ese terracine. Vamos allá. Señor, recibimos una transmisión encriptada imposible de rastrear. Dice que el tal Tors formó parte de una operación secreta llamada Proyecto Filosombrío. Mejoraron a los fantasmas a base de Horium y Terracine. Es cierto, nos llaman Animas, la nueva generación de fantasmas. ¿Y cuándo ibas a contarme eso? Todos tenemos secretos, señor Reynor. Eso no significa que yo sea una amenaza. Quizá no. Pero quien quiera que haya enviado este mensaje puede serlo. Matt, ¿puedes verificar la transmisión? No, señor. Pero termina con... Hablaremos pronto. Es Wings. Que intenta enfrentarnos. No le dejes. Déjalo por ahora. Al menos hasta que sepamos quién envió la transmisión. Pero te vigilo, Tosh. Inténtalo. Muy bien. Tenemos noticias. A mercenarios, a Tychus, a Tosh. Tenemos muchas cositas por delante. Así que vamos a empezar por las noticias. Repito, los muertos se cuentan por miles. Una planta de armamento del dominio ha explotado hace unas horas, causando la destrucción de varios complejos de viviendas en este barrio de clase obrera. Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del conocido Jim Reynor. Pero nuestra investigación sugiere un ataque de tropas con sofisticadas tecnologías de infiltración. Nos preguntamos... ¿Es posible que se hayan sublevado operativos fantasma del dominio? Para la UNN Kate Lockwell, desde el mundo central, Nefford Tosh. Muy bien. Vamos ahora a hablar con Tosh. Aún no confías en mí, socio. Hasta que te decidas, no hay nada de qué hablar. Vale. Daikus. Tosh está como una puta cabra. Se pasa todo el rato murmurando y jugando con esas... muñecas suyas. Bueno, necesito a alguien que compense tu sofisticación y buenas maneras. Ese tío está fatal, socio. Un poco de locura sana, vale. Pero ese tío... Ese tío está jodido por dentro. Muy bien. Y ahora veamos qué nuevos mercenarios tenemos disponibles. Hay mucha gente lista para luchar. Por el precio adecuado. Como siempre. Tenemos a la compañía Spartan. Dos goliazes de élite. Con más 33 de salud y más 33 de retaño. Se reentrenan, como siempre, en la cintura mercenarios y tendríamos dos escuadrones disponibles. Y solo por el módico precio de 40.000 créditos. La compañía Spartan, que formaba parte de una fuerza expedicionaria del derrotado de UT, ahora usa su avanzado equipo para apoyar al mejor postor. Muy bien. Estáis contratados. Y... vámonos al laboratorio. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos consola de investigación disponible y tenemos el tanque Protoss. El cristal Protoss sigue creciendo. Ya no creo que extraiga energía de la nave. Obtiene energía pura de la esfera que tiene sobre él. Lo que supone una nueva preocupación. ¿Qué hace con toda la energía? ¿La liberará en una explosión? Tengo que mantener a Swan lejos de la muestra porque seguro que la tira por la escotilla. Conmigo atado a ella. He intentado extraer pequeñas muestras, pero todas mis herramientas se rompen. Por suerte encontré pequeños fragmentos flotando en el tanque. No sé cómo se desprendieron. En cualquier caso, los fragmentos revelaron más información sobre la matriz. Mantiene la energía en un vórtice. ¿Cómo se mueve la energía tan rápido? ¿Puede tratarse de la legendaria tecnología de invocación Protoss? A pesar de toda su complejidad, la matriz es sólida como la estructura más fuerte. Me pregunto si podría aplicar esta dinámica a nuestras propias estructuras. Tomo nota. Estoy aprendiendo muchísimo con este cristal, pero no puedo evitar sentir que parece que esté aprendiendo de mí. ¿Tiene sentido? Es tarde. Cansado, me duermo. Muy bien. Pues veamos ahora la consola de investigación a ver qué nueva tecnología tenemos disponible. Con los últimos fragmentos de reliquia Protoss que conseguimos en la selva, tenemos ahora las opciones depósitos orbitales. Los depósitos suministros se pueden construir instantáneamente. Ojo que eso viene bien. Y el microfiltrado. Las refinerías y las refinerías automatizadas producen gas vespeno un 25% más rápido. Me gusta eso de las refinerías automatizadas. Que entiendo que es esto. La refinería ya no requiere la recolección de gas vespeno de los VCE. Esto sería interesantísimo. La alternativa es que permite que se puedan entrenar dos VCE simultáneamente. Esto me da igual. Esto. Clarísimo. Vamos a ver. Se pueden construir depósitos suministros al instante. Ahora podemos invocar depósitos suministros directamente desde órbita gracias a nuestra reciente comprensión de la arquitectura Protoss. Se han añadido juntas de pivotes vitales a la estructura de los depósitos de suministros, lo que les permite sobrevivir a las violentas turbulencias sufridas al atravesar la atmósfera. Ahora un VCE solo tiene que colocar una baliza y la tripulación del Hyperion se encargará del resto. Y la alternativa es... Las refinerías producen un gas vespeno un 25% más rápido. Y también se aplicaría a la refinería automatizada. Es decir, si después cogemos esto, produciría el vespeno un 25% más rápido. Al combinar las tácticas de filtrado Protoss y Terran, nuestras refinerías y refinerías automatizadas pueden producir una mayor cantidad de gas vespeno en su forma más pura. Pues creo que me voy a quedar con esta, con el micro filtrado. Producir recursos más rápido puede ser mucho más decisivo que el hecho de tener los depósitos de suministros más rápido. Simplemente tenemos que ser un poco más precavidos y no quedarnos sin límite de población. Investigamos esto y cerramos. Bien, ahora que hemos terminado por aquí nos vamos a Junto Swann al arsenal. Parece que no tenemos nada por aquí más que las mejoras de la consola. Así que vamos a ello. Tenemos como nuevo vehículo el Goliath. Vamos a ver qué mejoras tiene. Los Goliath pueden disparar unidades aéreas y terrestres al mismo tiempo. Parece que ahora mismo no pueden. Y el otro es el sistema de objetivos de clase Ares. Los Goliath sostienen más 3 de alcance de misiles y más 1 de alcance de cañón. Ojo que me interesan las dos. ¿Cuánto cuestan? 50.000. Pues... Compramos. La versión mejorada del Goliath permite que el lanzamisiles y los cañones automáticos designen objetivos distintos y disparen al mismo tiempo. Es una mejora ideal para enfrentarse a objetivos terrestres que cuentan con apoyo aéreo pesado. En cuanto al alcance mejorado... Pues bueno... Cuesta 80.000 y ahora mismo tampoco es que me vaya la vida en ello. Más 1 de alcance o más 50 de dios a la crema tampoco me interesan. Los vikingos ya le hemos puesto una mejora. Por aquí no nos podemos permitir esta. Ah no. Madre mía que cara es. Carga antipersona con un gran rayo de explosión. Por aquí no tenemos nada. Los VCs lo compramos todo. Por el momento como no veo ninguna mejora así que sea clave... Vamos a ahorrar recursos... De cara a que en el futuro pueda salirnos una mejor y que sea cara. Vamos al puente. Tenemos conversación con Matt, con Horner... Y después nos iremos al mapa estelar. ¿Qué pasa con ese mensaje encriptado, Matt? La verdad no lo sé, señor. Si Tos es un ánima de esas... Menz intentará evitar que usted se asocie con él. Pero Tos no nos lo cuenta todo. Si queremos ganar esta revolución... Lo sé. Debemos conocer bien a nuestros aliados. Muy bien. Pues... Vamos a por la siguiente misión con todo lo demás dicho. Tenemos dos opciones. Tenemos Valhalla o Shiel. Valhalla es un centro de investigación de alto secreto del dominio... Oculto en una pequeña luna de Sigmaris. Prime. Aquí se han realizado las pruebas finales de cientos de vehículos y sistemas de armamento. Entre ellos... El caminante de combate multifunción vikingo... Y el crucero de batalla de clase Minotauro. Esta misión nos la daba Horner. La ayudante descifrada contiene grabaciones que prueban que Menz ordenó la masacre de Tarsonis. Ahora solo tenemos que retransmitirlas siguiendo las recomendaciones de Mirahan. El dominio presentará en Coral una nueva máquina de guerra llamada Odín. Si la secuestramos... Podremos usarla para asaltar los estudios de la UNN... Y emitir los vídeos sobre los crímenes de guerra de Menz. El Odín está en una instalación de pruebas de Valhalla. Muy bien. Vamos a ver qué se nos ofrece en S.H.I.L. Aquí se nos ofrecerían 120.000 créditos... Más tres puntos de investigación, CERG. Moebius quiere que vayamos tras otro artefacto en un mundo muerto llamado S.H.I.L. Enviaron un equipo de especialistas... Pero perdieron contacto hace dos días. Mala suerte supongo. Espero que nos paguen un plus de peligrosidad. Yo también lo espero. La vida de S.H.I.L. fue exterminada hace mucho. Las ruinas que se han descubierto sugieren que la cultura alienígena que habitaba el planeta fue aniquilada prácticamente en cuestión de horas. Vale. La misión sería la excavación. Tendríamos que recuperar el nuevo artefacto Shell Naga. Y conseguiríamos 120.000 créditos y tres puntos de investigación protos. Y como me interesa conseguir esa refinería automatizada, nos vamos a por las investigaciones protos. Nos vamos a S.H.I.L. Y desbloquearemos este tanque de asedio. Tanque pesado, artillería de largo alcance en modo asedio. Vale. Ataca a unidades terrestres. Nos desplegamos sobre S.H.I.L. Vamos a por ese nuevo artefacto. Esto es lo que hay. Este sitio es una morgue. Lo que vivía en estas ruinas la palmó hace millones de años. Antes de desaparecer, el equipo Moebius informó de radiaciones de un artefacto procedentes de ese pedrusco de ahí. Trajeron un taladro láser gigante para poder entrar. ¿Un taladro láser? Esa cosa es enorme. Si el equipo Moebius tenía acceso a maquinaria de ese tipo, no quiero ni pensar que pudo fulminarlos. Creo que pronto lo descubriremos, socio. Misión actual, la excavación. Vamos allá. Vale. Recuperar el taladro láser. Te estaba esperando. No se la de honestidad. No profanaréis los misterios de este lugar. Pararéis por ello con vuestras vidas. Eliminadle. Al menos sabemos qué le pasó a la otra experiencia. Lo hemos sacado con vida. Vale. Curad mal personal. Por suerte el persecutor no ha muerto. Todos a una, chicos. Seguimos avanzando. Claro. Esto no va a ser fácil. Estoy en ello. Pero bueno, tenemos que centrarnos en los cristales. Esos cañones protos nos destrozarán si intentamos avanzar. Swan, me prometiste tanques de asedio. ¿Dónde están? Tranquilo, jefe. Ya van. Estos pequeños derribarán esos cañones desde una distancia segura. Vamos, 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 vamos. Los más rápidos serían. Adelante. Hay que reventar algo. Entraos en el cristal para que las torres de este día puedan ayudar. Perfecto. ¡Quierre un poco! No lo dudes. ¡Abran paso! ¡Vaya vos! Estos nuevos tanques de asedio funcionan igual que los viejos. El modo asedio aumenta su alcance y potencia de fuego. No pueden moverse en modo asedio, así que si necesitas cambiarlos de posición, pásalos a modo tanque. Vale. Entendido. Allá nos vamos. Desplegad tanques de asedio en la cima. Aplastarán al acechador Protos, antes de que se acerque demasiado. Desplegamos el tanque. ¿Qué has dicho? En cambio no. ¡Bum! ¿Me vas a dar órdenes? Trabate. Fuego. Recibido. Con calma, machote. No tengo paciencia para esperar sentado. Vámonos. ¿Qué estaba esperando? Sigamos avanzando hacia ese taladro. Lo tengo. Por supuesto. Hecho. Por aquí hay fiesta. Vale. Esto es una base. Cuatro. Acceso a red local de la base Moebius. Desfectando códigos de seguridad. Transfiriéndole control de las estructuras de la base, comandante. Dale caña. 174 gigavatios. El poder del sol en tus manos. Ahora apunta la puerta y a cortar. El láser funciona bien. Taladrar llevará tiempo, pero solo así entraremos en el templo. Señor, los taladrín movilizan sus fuerzas contra nosotros. Fijamos un perímetro y protegemos el taladro hasta terminar. Me alegro de tener tanques de asedio. Muy bien. Pues fijamos un perímetro. A ver si vosotros es ahí. Vosotros aquí. Nuevos VCs para aquí. Los tanques de asedio. No, 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 no. Vale, tengo que tocarlo aquí y después moverlo. Vale, vente para aquí. Y vente para aquí. Necesitamos búnkeres y tanques de asedio que defiendan el taladro láser. Si no, no conseguiremos el artefacto. Búnker aquí. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a desplegar tanque. ¿Qué has dicho? Desplegar tanque. Y seguimos sacando nuevos VCs. Bien. ¿Me vas a dar órdenes? Para el combate. Vamos a construir el laboratorio tecnológico. Para poder sacar más unidades. O más variedad de unidades. Y tenemos... Guau. Son muchos, ¿eh? Aquí tenemos la posibilidad de una segunda base que nos puede venir genial. Y de hecho, tarde o temprano tendremos que mudarnos porque nos quedaremos aquí sin recursos. Vamos muy justitos. ¿Dónde está el VCs? Necesito otro búnker del otro lado. Anex y completar. Señor, he accedido a lo que queda de la red de sensores de la expedición Moebius. Lo introduciré en su mapa para que pueda ver qué hacen los Taldarín. Todo listo. Vale, ya viene. O parece que viene. Rápido ese búnker. Necesito infantería. Eso es malo. Nos metemos en el persecutor y ya está. No tenemos por ahora la capacidad de sacar... Y por aquí otro. Y por aquí otro. Y por aquí otro. Lo bueno es que se defienden solos. Todos a una, chicos. Tengo amor para todos. Deberíamos poner también los... Hilares esos que hay ahí. Vale. Parece que vamos a aguantar bien. Estes, los sensores. La torre de sensores. Otro soldado de infantería. Y por aquí... Vamos, vamos, vamos. No hay suficientes minerales. Te estaba esperando. Para adentro. VCE listo. Acércate aquí para reparar lo que pudieran hacerle daño. Vale. Le hemos quitado ya 10.000 de vida. Vamos bien. Por lo menos centrémonos en la economía. ¿Quién quiere un poco? Aquí la verdad es que defender el estrecho sería mucho más útil que defender aquí arriba. Espero que esto merezca la pena. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Necesito depósitos un montón. ¿Qué está pasando? Vamos a colocarlos, pues... Donde no me molesten mucho. Sí, señor. Por ejemplo, por aquí. No hay suficientes minerales. Vale, pues solo construyo dos. Tenemos otro de Gas Vespeno. Que nos vendría también muy bien. Vamos a ver si hay una refinería. Bien. El taladro tiene que sobrevivir. Destruir la puerta del centro de Selina. Muy bien. Supongo que tarde o temprano nos pedirán que entremos. Digo yo. No solo destruir la puerta. Eso que barramos a los protos. Vale, están preparando para el ataque. ¿Te puedo decir que ataque es ahí? No. Qué pena. Porque sería muy épico utilizar el taladro para disparar. Vamos a sacar nuevos bichos de estés. Venga, Selina ya. Todos a una, chico. Venga, leta, guapo. Lo vemos que estamos bien defendidos. Están haciendo nuestros IDF. ¿Cómo? ¿Un VCS ha ido por ahí? No creo. Vamos a poner nuevos depósitos. Por ejemplo, aquí. ¿Pero dónde están atacando mis VCs? Ah, que había uno ahí. Pero, ¿por qué vais por ahí? Ah, que les di vida yo a la orden sin querer. Ahí va. Qué fallo. Vamos a ir a más proteger el juego. Mucho más. Venga. El VCs que repare el búnker. Y... De inmediato, nuevos tanques. Necesitamos mucha más potencia de juego. Nuevos VCs trabajando. Que yo estaba sacando VCs continuamente y los estábamos enviando a morir. Suerte, solo perdimos dos. En cuanto a infantería, vamos a sacar persecutores. Nos vendrán bien. Uh, vienen con arcontes. Eso va a ser mucho más duro. Uh. Perfecto, el búnker está funcionando. Ahora sí, vamos a plantar esos sensores. Así también sabremos cuándo vienen. Vamos a plantar el tanque por aquí. Por fanaríais lo que pertenece a los dioses. Los fieles no lo permitirán. Señor, son arcontes protos. Si se acercan demasiado, estamos muertos. Le cedo el control del taladro láser. Quizá pueda utilizarlo contra los protos. Vale, ya lo habéis oído. Dadle la vuelta al láser. Lo utilizaremos para repeler a los protos. Lo bueno de los arcantes es que no es que les eliminas. El escudo se acabó. Vamos a por estés. Hacen mucho daño, pero si les cae el escudo, caen ellos. Eliminados, perfecto. Va por la puerta. O de hecho, no. La estructura no puede disparar. Bueno, pues nada. ¿Qué has dicho? Vamos a poner este por aquí. Así tenemos el otro lado. Además de que necesito también el sensor del otro lado. Tú, elimíname a este. Y juego. Bien. Pues que ataque. ¿Te ves preocupado, la verdad? Pues entonces... Vamos a sacar tres para aquí. Construimos el sensor de este lado también. Ya está. ¡Habla! Y venga. Vamos, estamos en fase de desarrollo. Vamos a empezar con las tecnologías ya. Necesitamos diferentes edificios que ahora mismo no tenemos. Tú, que vienes conmigo. Quiero un arsenal. Vamos a construirlo donde no me moleste demasiado. Por ejemplo... Eh, vale. ¿Has terminado con la torre? Sí. Pues necesitamos nuevos depósitos de suministros. Por ejemplo, aquí. Adelante. Tiene una base realmente espectacular. El terreno traspasa la capa externa de la puerta. Vale, bien. La primera puerta ha caído. Realmente son tres. Se necesitan más depósitos de suministros. Estoy en ello. No me seas pesadita. Sobre todo no me seas pesadita. Eh, 21. Venga, sí. ¡Pum! Otro depósito de suministros por aquí. De hecho, van a ser dos. Adelante. Más o menos estamos bien defendidos. No nos están atacando tampoco. La puerta va cayendo. Y vamos bien. ¿El arsenal está construido? No. Construye esto. Rápido. ¿Juego? ¿No está el otro? El otro ya ha pasado. Vamos, 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 vamos. Esas ametralladoras. Bien. Bien esas ametralladoras. El láser que sigue disparando. Ah, automáticamente va por la puerta. Perfecto. Por aquí gastamos en mejoras. Que nos vendrá muy bien. Y por aquí vamos a empezar a invertir en goliades. Unos pocos. Así, sin pasarnos demasiado. Lo siguiente será expandirnos a esta base. Ahora que tenemos esta más o menos controlada. Tú, mejor conmigo. Vamos a sacar un par de depósitos de suministros por aquí en retaguardia. No lo dudes. O tres. Y ya está. Las tecnologías son lentísimas. Construir reactor. Construir reactor. Voy a conectar. Lógico. Vale, tenemos ya los goliades. O empezamos a tenerlos. Señor, detecto señales de energía de varias reliquias protos. Se las marco en el mapa. Bueno, podríamos sacarlos con el taladro láser. A Stedman le encantaría estudiarlos. Perfecto. Adelante. Vamos a centrarnos en eso primero. Ya está. Vale. Tengo que tener línea de visión en concreto. Así que tengo que ir allí. Muy bien. Pues preparémonos. Revienta este. Revienta ese. Revienta ese. Vamos a tener ya goliades. Así que tampoco tenemos de manera que... Vamos a traer un médico para aquí. El otro para el otro flanco. Vamos a traer un médico para aquí. Vamos a traer un médico para aquí. Bien. Parece que ahora no son capaces de sobrepasarnos. Pero... Mira. Lo bueno es que aquí, si montamos la base, tenemos acceso a dos de las reliquias. Los inactivos. Venid aquí. Tenemos un puerto estelar. Deberíamos ponerlo en el centro de fusión. Vamos a plantarlo aquí. Directamente. Y tú tan pronto empieces a construirle ayudas. Ayudadme. A veces llegábamos antes. Vamos a limpiar los goliades. A limpiar. Por si acaso hay algo. Recibir el guardo práctico. Dirección fijada. Siempre hay. Eliminadlo. Devonid dos conectados. Dos equiparios. Adelante, guardo práctico. Devonid conectado. Y tenemos línea de visión con las dos reliquias que aquí al sur, así que eliminadlo. Vosotros aquí termináis. Vale, va a callar, va a callar. Un poco más despacio lo que me gustaría, pero bueno. Y vosotros dos a ver si termináis con esto ya. Perfecto. Perfecto. Os necesito aquí construyendo la base. Como nos hemos largado, no ha podido destruirla. Vale. Goliatz, venid aquí. ¿Dónde está el otro, el inactivo? Goliatz conectado. Sistema sin funcionamiento. Vale, colgo los goliades. Bien, 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 bien. ¿Dónde tiene que estar? Vamos. Vamos a empezar a lanzar gente a trabajar aquí. Prepárame esos goliades, por favor. Mientras se crea la base. Deberíamos dar cortes. Eliminales. Vamos. Uno fuera. Vamos a por el otro. Y vamos a por el de este... Uh, de este flanco hay tres. Esto es un problema. Vamos a ver que tan pronto nos disparamos al primero, se van a volver locos y van a atacar. Vamos. Juego. Espero poder frenarlos con los goliades. A por el siguiente. Buen trabajo. ¿Dónde está el WC? Sistema sin funcionamiento. Vale. Repárame a los goliades. Uno de ellos que se ve ca para aquí. Y el otro... Para aquí. Taladro. Mi taladro mágico. Dispara aquí. Venga esa base. Venga. 4 de 21. Perfecto. A funcionar. La base. No va a caer. Y el otro. No va a caer. Vale. Eliminales. Qué es lo que hablemos. No está todo. No hay que hacer problema. Está latro. No hay que hacerse. Dispara aquí. Hemos perdido los goliats. Vale. Eliminate Vamos a preparar una residencia Tú Vale, dispara aquí No puedes disparar aquí, vale Encuentra la manera de llegar ahí Coger la reliquia, vale, tengo que cogerla después Ya puedes, tienes acceso a esto Primer punto de reliquias Proto has conseguido, por aquí Necesitamos Dos búnkeres, o mejor que sean Tres, otro por aquí Dos búnkeres será suficiente Vamos a ir empezando por ahí Vamos con nuevos VCs Necesitamos una economía mucho más fuerte Vamos a ir bien desde aquí arriba ya directamente Para más, adelante De hecho me he pasado Uno que se quede O bueno, da igual Tanque que se mueva Vamos a traerlo para aquí Vamos, vámonos Hay que reventar Señor, se acercan más unidades aéreas Debemos eliminarlas O seguirán soltándonos tropas encima Definitivamente Vale Necesito VC Eliminadla, 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 eliminadla Eliminadla Me vas a dar órdenes Vamos a salvar el tanque Por Dios No lo van a salvar Por eso quería ir a los polianes Porque pueden disparar unidades aéreas Espero que esto merezca la pena Bien, justo a tiempo Vale, los búnkeres están Necesito Torretas de misiles Necesito una por aquí Tengo más VCs parados Vosotros dos Necesitamos otra torreta de misiles Más cerca de estos campos Por ejemplo, ahí Eso no puede volver a repetirse Vosotros tres Vosotros tres Vosotros tres Vosotros tres Venid aquí abajo Y tenemos más Goliat Vale Reparemos para el combate Despleguemos el tanque Vamos a meter uno de estos en cada Vamos a sacar infantería Cuatro hombres Será suficiente Tú Construye un sensor de estos de proximidad Por aquí Para tener visión de esta gente Goliat para atrás Si vienen con torres aéreas Estaríamos semi preparados Todavía nos falta mucho Pero bueno, empezamos a tener bastantes recursos ¿Quién quiere un poco? Vosotros tres Nueva receta Adelante, fuego Goliat al combate No hizo ni falta Órdenes recibidas Bien Necesitamos Torreta lanzallamas por aquí Necesitamos Torreta lanzallamas Por aquí Necesito depósitos de suministros A lo bestia Por aquí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Serán suficientes Con eso puedo ir tirando Necesito Goliat Goliat conectado Armado Y listo Vamos bien Vamos frenándoles Con mucho dolor Pero vamos frenándoles Están atacando La base Vamos a venir aquí abajo Ven que caigan los bastantes Reparando funciona muy bien Por lo tanto, perfecto Y necesitamos hacer un ataque Sobre la otra base Vamos a ir ¿Quién quiere un poco? Oh, 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 oh Atrás Dispara aquí Colega Fuego Al siguiente Al último Avanzamos Supongo que algo habrá El vc que vaya en cabeza Tampoco es lo más recomendado Justamente Justamente por eso Combatir El vc es el marano Alra Taladro Dispara aquí Buen trabajo Preparando las tropas Tienen arcontes Pero bueno Subo a hacer esto primero Nos quedamos con las reliquias frotos Y después seguimos disparando Vamos Eliminado A por el arconte Rápido Cogedla Buen trabajo Vamos Buen trabajo Bien, se nos viene ataque potente por aquí Vamos con los arcontes Infantería Dentro Infantería Dentro No me quedan Patrón Eso Yo tengo que matar La patrón 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 Quieren manchar El legado De los dioses Destruirlos Ya, ya Lo que tú quieras Pero la patrón La patrón Te la está llevando tú No yo Estamos muy bien Expandidos Por aquí Supongo que ya estaremos Muy por encima Del máximo Vamos a coger un grupo Y los traemos para aquí abajo Seguimos por encima del máximo Así que vamos a coger a más Alvespeno Otro más Alvespeno Perdón ¡Oh, oh, oh! Golosos Fiesta Tumbad esos bichos Encima que tienen una salud terrible A por el otro Lo bueno es que son lentos Quizás con el talado Pueden tener mucho daño A por el siguiente coloso A por el coloso La puerta me da igual Y a por el último coloso Perfecto Ya puede seguir con la puerta Vamos a tirar de mercenarios Vikingos y goliaths Están desagotados Están los títulos para defender el estrodo en plan aéreo Y los goliaths Y los goliaths Vamos a traerlos para aquí Tienen los ojos Para que tenemos una potencia de fuego bastante bestia Quizás algún alacrán pueda venirnos bien Vamos allá ¿Cómo vamos por aquí? Pues trabajando Poco a poco En cuanto a mejoras ¿Tenemos acceso a nuevas? Perfecto Adelante Por aquí lo mismo Por aquí no hay mejoras Tenemos un buen ejército defensivo Lo cual está muy bien Y ya solo le quedan 27.000 de vida a la puerta Pronto estaremos entrando La pena es que el taladro no pueda disparar Bueno, igual sí que puede Pero como no tenemos visión Solo tenemos que sabemos que ahí hay tropas o edificios o algo Lo más importante es que hemos conseguido las reliquias protos Y que nos estamos llevando una cómoda victoria Se dirigen hacia usted más unidades aéreas Estos tíos no se rinden Resistir, chicos Ahí estaba la necesidad de los vikingos Vamos a por este bicho Vikingos, al combate Adelante Bien Por eso quería yo a los vikingos Y tan pronto pueda sacar más Saco más De hecho vamos a reclutar Aquí no Donde está la puerta es de lado Aquí Vamos a sacar a algún vikingo más Tenemos tanques a la crank Lo cual van a funcionar genial Contra todo lo que intenten enviarnos por aquí Ya solo quedan 24.000 Y bajando Vamos a intentar ahorrar algo de recursos también No quiero quedarme sin nada Ven por aquí Ven por aquí ¿Cuánto ves pero queda aquí? 700 Y aquí 1500 Aquí ya no queda nada Vamos a enviarlos Vale Vale Yo creo que ha venido bien el expandirnos a esta segunda base La verdad es que los lanzallamas hacen bastante dama Tengo 6 inactivos Pues con 6 inactivos tenemos mucho que decir No, una de misiles no Una de lanzallamas Vamos a ponerla por aquí Por aquí Estás inactivo Vas a ponerme Están atacando la base Una bahía estelar por aquí Los de ataque Me ves preocupado Y no me hacen nada Tenemos tal cantidad de potencia de fuego Que no son capaces de hacer nada Un tanque por aquí en altura Otro por aquí detrás Los búnkeres con persecutores y soldados básicos Ahí viene Listo para saquear Vamos reparando según sale Me recuerdo que son unidades muy buenas Pero tienen el problemilla ese De que una vez que caen Que les cae el escudo Automáticamente mueren A por el coloso Lo demás me da igual A por el coloso Que los dos le encuentran problemas Venga Por aquí Pronto tendremos acceso a esas unidades Por aquí está siendo lamentable esto Pues que el ataque Me ves preocupado Es como estrellarse con un muro Vale, vamos a sacar también Una fábrica de tanques Esto no se construye aquí Sino aquí Una de tanques Por aquí Venga Vamos a recortar algún vikingo Vale Tenemos alguna mejoría ya completada Perfecto Vamos mejorando las unidades Tenemos que los que empiezan a la clan disponibles Vamos a enviarlos por aquí Que es lo que hicimos un poquito más flojos El otro que salga por aquí Para que dispare Por ahí también Los vikingos que se preparen Para cuando intenten Otro ataque aéreo Ahí Por ahí Por ahí está es perfecto ¿Dónde? Aquí, ¿no? Sí, eso queda para tres Bueno, aquí también Se nos están acabando los recursos Ahora mismo ya tenemos que ahorrar a saco Lo bueno es que al mismo tiempo ahorrar Implica tener más VCs disponibles Para curar unidades Vieron colosos De esta vez voy a enfrentarme a ellos A ver qué tal se nos da Vamos a enviar al médico por aquí No quiero golear parados Sacamos a los huevos vikingos Tú vente por aquí abajo también Los vikingos por aquí De hecho creo que los vikingos Pueden atacar a lo del coloso Porque es demasiado grande El problema es que vienen con arcones también Y ahora mismo Ya que el láser dispare Único y exclusivamente a la puerta Ahí viene Estamos listos Cuatro Así me gusta Eliminadlos a todos Bien 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 Con transportes tenemos por aquí Una red ahí la de vikingos Lista y preparada Y pronto podremos entrar Ya no queda casi nada Nosotros vamos a irnos por aquí Reparados por si acaso Ya prácticamente no estamos produciendo recursos Directamente Vamos a enviar todos estés para aquí A reparar Bueno, algunos vamos a enviarlos por aquí Ya, que se da en muchos Juegos Así que voy a hacer sacar a lo del colo Ahora aquí Vamos a acaso Para cualquier ataque que nos hagan Yo creo que tenemos tal cantidad de tropas Que ya es futil De hecho podría atacarles yo Y hacerles mucho, mucho daño Con el ejército que tenemos Sobre todo si acompañamos Con los VTs Tenemos dos nuevos Goliaths Vamos a traerlos para aquí abajo Al templo le quedan medio telediario O incluso menos Perforación del núcleo de la puerta inminente Acceso inminente a la estructura Es nuestro ser sagrado Detener a estos profanadores Reducid los armenizas Parece que se va a venir ataque serio O bueno, llamamos ataque serio O cualquier cosa Venga, atacad en plan bien una vez Solo una vez Quiero saber que tal me deje sentir 700 300 Esto es la que son lamentables 40 Y parece que hemos entrado Por ahora Habéis prevalecido Este sacrilegio Hará eco Por las estrellas James Raynor El día del juicio final Se acerca Esos artefactos tuyos Son muy populares Tychus ¿Qué más da? Mientras nos paguen bien ¿En serio? Yo diría que ser vaporizado Por los Taldarí Cuenta como beneficios decrecientes Victoria Sí señor No me quedaban balas Mata 20 unidades enemigas Con el taladro láser En la misión La excavación Hemos perdido a 5 hombres Nos hemos llevado por delante A 207 Hemos entrenado a 129 Teníamos un auténtico ejército Enemigos asignados Con el taladro 28 Enemigos asignados Por tanques de aserio 85 Una masacre hicieron los tanques Protos restantes 115 Bueno Simplemente porque no fuimos a atacarles Que podíamos haberlo hecho perfectamente De hecho una de las misiones Es destruir 50 estructuras protos En la excavación Pero bueno Como es en dificultad difícil Eso quizás en el futuro Por ahora Nos quedamos con esos 120.000 créditos Con la victoria Y yo me despido No sin antes recordaros Que le deis al like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!